En el planeta hay naciones que destacan por sus amplias extensiones. Veamos cuáles son los 50 países más grandes del mundo. Yemen está entre los 50 países más extensos del mundo con unos 527.000 kilómetros cuadrados. Kenia según las estadísticas tiene un tamaño de 580.000 kilómetros cuadrados. Botsuana se calcula que cuenta con una extensión de 582.000 kilómetros cuadrados. Madagascar con 587.000 kilómetros cuadrados es el 47 país más grande de todo el mundo. Ucrania está entre las naciones más grandes de Europa con 603.000 kilómetros cuadrados. Sudán del Sur cuenta a día de hoy con un tamaño de 619.000 kilómetros cuadrados. República Centroafricana con 622.000 kilómetros cuadrados es el 44 país más extenso. Somalia a día de hoy cuenta con una extensión de 637.000 kilómetros cuadrados. Afganistán en la actualidad cuenta con 652.000 kilómetros cuadrados de superficie. Francia según las estadísticas cuenta con un tamaño de 675.000 kilómetros cuadrados. Myanmar se calcula que tiene una extensión de 676.000 kilómetros cuadrados. Zambia con 752.000 kilómetros cuadrados es el 39 país más extenso del planeta. Chile según las estadísticas cuenta con un tamaño de 756.000 kilómetros cuadrados. Turquía tiene una superficie actual de 783.000 kilómetros cuadrados. Mozambique a día de hoy tiene una extensión de 801.000 kilómetros cuadrados. Namibia con 825.000 kilómetros cuadrados está entre las 35 naciones más grandes del planeta. Pakistán cuenta con una superficie actual de 881.000 kilómetros cuadrados. Venezuela destaca por tener una superficie de 916.000 kilómetros cuadrados. Nigeria con 923.000 está en la posición mundial número 32. Tanzania según las estadísticas cuenta con una extensión de 945.000 kilómetros cuadrados. Egipto a día de hoy tiene una superficie de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Mauritania es el 29 país más grande de todo el mundo con 1.03 millones de kilómetros cuadrados. Bolivia a día de hoy cuenta con una extensión total de 1.09 millones. Etiopía con una superficie de 1.10 millones de kilómetros cuadrados está entre las naciones más grandes. Colombia es uno de los países más extensos de América con 1.14 millones de kilómetros cuadrados. Sudáfrica con 1.22 millones está en el top 25 de naciones más grandes. Mali según las estadísticas tiene un tamaño de 1.24 millones de kilómetros cuadrados. Angola a día de hoy cuenta con una extensión de 1.24 millones. Níger con 1.26 millones de kilómetros cuadrados está en la posición mundial número 22. Chad cuenta con una superficie a día de hoy de 1.28 millones. Perú tiene una extensión actual de cerca de 1.29 millones de kilómetros cuadrados. Mongolia cuenta con un territorio que abarca un millón y medio de kilómetros cuadrados. Irán a día de hoy tiene una superficie de 1.60 millones. Libia con 1.70 millones de kilómetros cuadrados es el 17 país más grande del planeta. Sudán tiene una extensión actual de 1.80 millones de kilómetros cuadrados. Indonesia con 1.90 millones está en el top 15 de naciones más extensas. México cuenta con una superficie de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Arabia Saudí tiene una extensión actual de 2.10 millones. Dinamarca teniendo en cuenta que Groenlandia forma parte del país tiene 2.20 millones de kilómetros cuadrados. República Democrática del Congo tiene una superficie de 2.34 millones de kilómetros cuadrados. Argelia con 2.38 millones está en el top 10 de países más grandes. Kazajistán a día de hoy tiene un tamaño a lo largo de su territorio de 2.72 millones de kilómetros cuadrados. Argentina según las estadísticas tiene una superficie de 2.78 millones de kilómetros cuadrados. India con 3.20 millones es el séptimo país más extenso del mundo. Australia es el país más grande de toda Oceanía con 7,60 millones de kilómetros cuadrados. Brasil es la nación latinoamericana más extensa con 8 millones y medio. Estados Unidos con 9,30 millones de kilómetros cuadrados es el cuarto país más grande del mundo. China a día de hoy cuenta con un tamaño de 9 millones y medio. Canadá actualmente tiene una extensión de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Rusia con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados es el país más grande del mundo. Rusia con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados es el país más grande del mundo.